Y cambiamos absolutamente de tema. Hoy hubo viento en Mendoza. Fue viento sonda, decían algunos. No, es viento del sur, dicen otros. Y ahora aparece esto de viento cuyano. Bueno, para sacarnos la duda, directamente vamos a presentar a Maximiliano Viale, meteorólogo del IANIGLIA, con ICET, que justamente está aquí con nosotros, para sacarnos esta duda que todos estábamos. Vino el sonda, volvió el sonda, decían, no, no, esto no es sonda. Pero es un sonda que no es sonda, viste, un falso sonda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por esta comunicación, Maximiliano. Bueno, gracias a usted por el contacto. Bueno, viste lo que se armó hoy, ¿no? Tapas de diario, gente hablando en la radio, ni hablar las redes sociales. Empecemos por eso. ¿Qué fue lo de hoy? Sí, no ha sido viento sonda, esa es la respuesta corta y directa, ¿verdad? Sí. Ha sido la entrada de un fuerte viento sur, asociado a un debilucho, por decirlo de alguna forma, frente frío. Y ha sido bien particular porque ha sido bien canalizado al pie de la cordillera de los Andes. Estuve dando información ahí de los datos meteorológicos disponibles y, por ejemplo, ha ocurrido en San Rafael, en General Alvian no ocurrió. ¿Por qué era caliente, Maxi? ¿Por qué era cálido? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? En realidad no era tan caliente como el viento sonda y eso es un indicio fuerte de que no era sonda. Claro, pero era un poco más cálido. Era tibiazón. Sí, era tibiazón. Lo que ocurre es que estamos en una situación de mucho frío, pleno invierno, además, inmerso en una masa de aire extremadamente seca. Y bajo esas condiciones, generalmente, la atmósfera, existe mucho enfriamiento de la superficie de la Tierra, mucha radiación emitida por la Tierra se escapa al espacio y la Tierra se enfría muy rápidamente, más rápido que la atmósfera. Y entonces la capita de la atmósfera que está pegada a la superficie de la Tierra le transmite calor y se enfría y queda inmediatamente por encima de unos pocos metros por encima nuestro una capa de aire relativamente más cálido. Esa metodología se llama inversión térmica. Bueno, y al aparecer esta incursión de aire de fuerte viento sur, lo que hace es mezclar, es revolver el aire que está por encima nuestro más cálido con el que estamos nosotros acá pegado a la superficie y más frío. Y entonces eso es lo que ha ocurrido porque además se conjugó con el levantamiento de polvo, es una ráfaga fuerte, fue una ráfaga de 40 kilómetros por hora aproximadamente por el aeropuerto. Entonces, esa mezcla de aire de lo que yo estoy parado en superficie con unos pocos metros por arriba del orden de un kilómetro, un kilómetro y medio, en un kilómetro de altura a las horas del amanecer, usualmente en estos días de pleno invierno tenemos un poco más de temperaturas más cálidas. Y entonces este aire fuerte ha mezclado y nos ha traído un poco ese aire que estaba encima nuestro relativamente más cálido y produjo una sensación de aire más cálido. Pero el calentamiento en sí fue de 10 grados, saltó de 5 grados a... Pero algo alivió, viste, que veníamos ya con esos fríos y de repente sentir como una calidez distinta. Yo lo banco, que esté todos los días ese viento. Yo claro, viste, dije, si no es onda, buenísimo. Claro, que esté y que venga a darle un poco de calor. Y hablando de esto, Maximiliano, la ola polar esa que veníamos trayendo, ¿se terminó? Y va perdiendo fuerza ahora, está perdiendo fuerza en los días que vienen. Más o menos se mantiene frío, no con... Los próximos días pareciera que ya por lo menos nos vamos a tener negativo. Hace dos o tres días que tenemos valores negativos. Hoy tuvimos negativo también hasta que llegó este viento sur que nos mezcló un poco el aire más cálido de arriba. Claro. Pero va a disminuir gradualmente en los próximos tres, cuatro días. Maxi, última de mi parte, a ver si metemos otra del millón. ¿Cuándo vuelve esta... ¿Puedo decir ventolina? No, no da ventolina. ¿De ventolina y viento sur? ¿Cuándo vuelven estas ráfagas de viento cuyano? Ah, viento cuyano. Y no son... O sea... No son predecibles, no son pronosticables. Sí, ha sido bien difícil de pronosticar porque San Martín no lo tuvo, por ejemplo. Claro. General Vida no lo tuvo y San Rafael sí. Malargue no lo tuvo. San Luis, La Pampa tampoco lo tuvo. Así que ha sido un fenómeno extremadamente local. Esto ocurre influenciado mucho por la colectiva de Los Andes, que favorece este tipo de canalización y localización. Bueno, va a sorprender entonces. Cuando venga va a sorprender. Sí, va a sorprender. Sí, sí, totalmente. Bueno, me encantó porque fue el dilema de este día. ¿Qué pasa? Volvió el sonda. Estaba pronosticado sonda. Me decían a mí, me preguntaban, ¿ustedes no dijeron nada del sonda? Que no había sonda. Bueno, y ahora nos sacamos toda la duda, no es sonda. Gracias, Maximiliano. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Maximiliano Viale de Meteorolo. Estás en el 7. Un placer, hasta luego. Gracias por ver el video.